¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video más. Estamos frente a una nueva video reacción. La verdad es que el video pasado de reaccionando a Dragon Ball Super al opening número 2 en latino, el oficial, tuvo un apoyo pero bastante bestial. O sea, una cantidad de likes, los comentarios muy positivos y eso a mí me gusta muchísimo. Vamos a estar con el reaccionando a la Season 6, al trailer de la Season 6 de Fortnite Battle Royale. Un trailer que no pude ver ayer, creo que salió, fue el día 27 de septiembre. Esto lo estoy dando al 28% o sea. Ayer no lo pude ver porque estaba un poquito ocupado y vi algunas imágenes y cosas así, pero no pude verlo todo. Así que eso, vamos a reaccionar. Está en Full HD, lo tengo aquí, así que bueno, vamos. Ok, le damos en 3, 2, 1, vamos allá. Fortnite Battle Royale, pase de temporada. Ok, vemos cómo están cayendo las skins, los personajes nuevos. Eso es un hombre lobo, lol. Va bien, va bien. Me gusta, me gusta. Va con... Ah, que es una skin. Yo pensaba que estaba encima del... de la llama. Ahí está el de la llama de nuevo. Uy, cambia de skin. ¿Se puede hacer eso en el juego? Nuevas mascotas. Uy, ¿esas mascotas pueden hacer algo? Fortnite Battle Royale, pase de temporada 6. Oye, está muy bien, muy, muy bien. Vale, creo que este no era el trailer. Creo que me quedó aquí. Vamos a hacer una segunda reacción. Este no era el trailer. Creo que esto era como un gameplay, tipo, no sé, un adelanto. Se podría decir así, no sé qué era esto, pero este no es el trailer. Aunque diga trailer ahí, no sé qué es. Creo que es otro tipo de adelanto. Así que vamos a ver el trailer de verdad. Creo que es el de aquí, si no me equivoco. Bueno, ahora tengo el trailer y vamos a darle. Vamos allá. Ok, ahí tenemos el lago de Fortnite, que es el que ha dado mucho que hablar últimamente, porque todos pensaban que iba a aparecer otro evento más. Uy, ya vamos al anuncio. ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Qué ha sido eso? ¿Balsa botín? LOL. Se están todos alucinando. Se está elevando al saboteín. ¿Pero qué lo leva? ¿Qué lo leva? ¿El cubo? El cubo lo está le... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! El cubo. ¡Lol! Bueno, dame una pequeña opinión profesional. El trailer, para mí, me agradó. Me gustó mucho. Me gustaría saber, eso sí, si es que las mascotas tendrán algún rol fundamental en el tema de... No sé, en el gameplay, porque he visto unas mascotas ahí. Espero que hagan algo, porque si no, no le veo mucha importancia. Pero, por lo demás, está muy bien, está muy bien elaborado el trailer. Te deja con ganas de saber qué es lo que pasará en esta temporada. Espero que sigan habiendo temas, o sea, sucesos con el cubo, que sigan habiendo eventos, cosas así. Y nada, yo opino que está muy bien. Y eso, o sea, no hay nada más que decir. Así que, chicos, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.